económica en nuestro medio, en nuestro contexto actual. Ya, entonces, el día de hoy voy a comenzar con lo que va a ser la economía boliviana o la economía de Bolivia. Ahí estamos, entonces, con la pantalla compartida. Y, bueno, vamos a trasladarnos a la, o vamos a remontarnos un poquito al pasado, donde prácticamente estos dos panoramas representan una cultura que, antes de la llegada de los españoles, tenía un modo de producción en su época. Y, bueno, por naturaleza, ellos fueron tejiendo su propia historia. Pero en el tema económico, lo que nos interesa, vamos a hablar más o menos, estimando, cuatro mil años antes de Cristo, que durante, más que todo en la región andina, las culturas huancarán y la cultura de tibonacota, los mochicas, la cultura de los, más o menos, pacajes. Hay muchas culturas que han ido desarrollando su producción económica. Ellos se han dedicado netamente a lo que ha sido la producción agrícola y también una producción técnica. En el caso de los Urus, es otra cultura milenaria de esa época, que netamente se dedican a lo que es el tema de la pesca, en este caso. Ya, entonces, si hablamos de economía, siempre cuando se habla en el tema económico, implica el desarrollo que se ha ido suscitando en diferentes países. Y, en este caso, estamos hablando a nivel cultural, que estas culturas prehispánicas han ido teniendo su propia manera de desarrollo económico, en este caso, donde han ido generando sus ingresos. Pero en ese momento no se hablaba todavía de intercambio monetario, sino cabe señalar que cuando, antes de la conquista del imperio incaico, que llegó a ser un imperio, se hablaba de un sistema de intercambio, lo cual era denominado como trueque. Entonces, que cuando el imperio incaico fue expandiendo sus dominios ejes en los cuatro suyos, vamos a decir que el trueque era, a partir de ese momento, un sistema de intercambio económico, ¿y en qué consistía el trueque? Es decir, de un producto por otro producto, ¿ya? De acuerdo al valor razonable, es de hecho, ¿no? Digamos que uno tenía arroz, entonces lo podía intercambiar por uno que tenía quinoa, ¿ya? Es un ejemplo, simplemente. Ahora, en el asunto del Aiyu, más que todo eran los núcleos que se organizaban en un aspecto social, en esto como imperio, ¿no? Entonces, también eran el tema que los caminos podían contribuir. Entonces, era el otro sistema, más que todo, de desarrollo económico, y el Mitemakuna, que eran grupos trasladados para colonizar nuevas regiones y seguía expandiendo más lo que significaba hasta esa época el imperio. En el tema de los Yanaconas, eran ellos prácticamente servidores del Inca, ¿ya? Y los Pinas, que eran prisioneros de guerra, entonces todo se movía, todo el sistema económico se movía a través de estos mecanismos, si vale el término de intervención, ¿por qué? Si ya hemos entendido que el sistema de cambio era el trueque, por otra parte, también ellos estaban organizados para, de alguna manera, seguir haciendo movimientos, si va el término, económicos en su momento. O sea, ese era el modo de producción que ellos tenían. Ya, para cuando es la llegada de los españoles, no olvidemos que el principal trabajo que van a tener es netamente el tema de la explotación de la minería, ¿ya? Como aquí vemos, esto directamente estaba encargada más por, bueno, por personas que hacen el seguimiento, enseguida vamos a ver eso, pero quiero mostrarles esta ilustración para que también podamos apreciar que durante la época de la colonia también ya se cambió. No olvidemos que antes existía el sistema de truque. Entonces, durante la colonia española ya se hicieron algunas modificaciones y la gente a origen del lugar ya tenía que acostumbrarse a otro asunto, en este caso, otro estilo de vida. Entonces, vamos a decir que por lo menos la, bueno, durante la dominación de la corona española, esto vamos a hablar siempre desde el siglo XV hasta lo que significaba el siglo XIX, estamos viendo que la explotación de la minería era el modo de producción y el modo de hacer movimiento en este caso, ¿ya? Entonces, también por otra parte no vamos a dejar de lado la producción agrícola, lo que era, por ejemplo, la fundación de nuevas ciudades y lo que en ese momento se conocía como la región del Alto Perú. Vamos a ver que en este caso el sistema de productividad cambia y los españoles van insertando otra modalidad. Si bien es cierto, todavía podríamos decir que lo que rescatan los españoles en este caso es el sistema de intercambio como el del truque, pero sin embargo ellos van a hacer una imposición de otro mecanismo. Y en este caso, cuando ya los españoles hacen sus exploraciones en diferentes continentes, como es el continente centroamericano y el continente sudamericano, no vamos a obviar el continente norteamericano. Vamos a ver que ellos empiezan a ver otras riquezas en este caso. ¿Por qué ellos hacen otra implementación diferente del sistema de productividad? Porque, por un lado, ellos empiezan a ver la nueva riqueza que, bueno, que van explorando en nuestros medios. En este caso, con lo que significa el tema de la minería, el tema de los metales, ellos van viendo que el oro y la plata han de cambiar totalmente en lo que es la economía europea. Y, por otra parte, también ellos van a insertar otro sistema de productividad a nivel sudamericano para hacer las explotaciones correspondientes. Entonces, algunos factores que podemos ver en este caso, en la época de la colonia, son más que todo el desarrollo armamentístico que poseía, en este caso, el dominio español. El otro aspecto, la buena preparación militar, los buenos armamentos que tenían, que era muy poco, a diferencia de lo que podían hacer sus asistencias, los aborígenes del lugar, en este caso, de los incas. Por otra parte, la guerra civil, entre lo que significaba el imperio incaico, entre dos hermanos que eran hijos de Huayna Capac, estamos hablando de Atahualpa y Huáscar, eso también fue bien aprovechado por los españoles, porque, por un lado, se encontraban divididos estos dos, hermanos, con sus respectivos guerreros, y, por otra parte, esto provoca, más que todo, un aprovechamiento de parte de la colonia española. Estamos hablando prácticamente entre los años 1510 a 1541. Entonces, esto también puede ser pregunta de examen, entre lo que significaban los factores, y, de hecho, durante la conquista, ya existían otro modo de productividad. Y también no se olviden, antes de recalcarles, para los que recién están ingresando, que el modo, esto si entra en el examen, durante la época prehispánica, el único modo de intercambio, o el sistema de intercambio monetario, se llamaba TREQ, que era intercambio de diferentes productos. Ya, eso más me olvidé recalcarles, espero que vale la pena volver a aclarar. En lo que significaba la reglamentación del tributo indígena, los españoles ya están, como hemos dicho, insertando sus nuevos sistemas de productividad, y a partir de eso, los aborígenes del lugar tienen que someterse a lo que es el tributo, al pago de impuestos. Entonces, pero a diferencia de lo que antes se conocía como el sistema de intercambio, como era el TREQ, ahora ya va a ser mediante la moneda, lo cual para los aborígenes del lugar significaba que, más que todo, tenían que empezar a familiarizarse con el valor monetario de esa época. Vamos a hablar, si bien se explota la plata, entonces se empiezan a hacer las monedas correspondientes. Y ellos estaban obligados a pagarlo a partir de los 18 hasta los 50 años. Y los personajes que se encargaban de hacer los seguimientos correspondientes al pago de los impuestos eran llamados encomenderos, también estaban seguidos por los corregidores y los caciques. Esto con el fin directamente de poder proporcionar en las arcas, no solamente españolas, sino en las arcas de productividad, como un desarrollo económico, si vale el término. Entonces, ingresaba dinero a sus arcas y también podía verse un desarrollo estable, estable, pero lo cual, si estamos hablando de la época de la colonia, vamos a hablar de muchas explotaciones irregulares que se han hecho, o mucha corrupción en ese sentido, ¿no? Entonces, pero el tema económico, más que todo, también tiene mucho que ver con este nuevo mecanismo de intercambio, ¿ya? Así que, del trueque, ya estamos pasando al pago de los impuestos. Y a partir de ese momento, esto que es muy conocido en nuestro medio como es la Casa de la Moneda, también habla de sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de que en el Perú se habría hecho una casa monetaria, exactamente en Lima, pero que no había tenido mucho éxito en cuanto se refiere a movimiento. Porque en la Casa de la Moneda era donde se desarrollaba la fabricación monetaria y no olvidemos que en ese momento todavía solamente estamos hablando de moneda. Entonces, posterior a esto, se traslada a lo que ahora es el Departamento de Potosí y se vuelve a hacer una nueva casa monetaria donde se empieza a fabricar y de hecho solamente ya queda como un recuerdo de esto, ¿no? De lo que habría sido esa época de la colonia. ¿Por qué? En Potosí se hacía mucho movimiento, casi Potosí prácticamente era considerada como el centro del movimiento económico. ¿Por qué? Porque poseía primeramente una riqueza mineral. En segundo lugar, la gente al ver esta situación empezaban a asentar diversos lugares para hacer nuevos hábitats o nuevos lugares donde vivir y a partir de ese momento Potosí era la ciudad central donde se podría vivir de lo que era la riqueza monetaria en este caso. Entonces, lo que es la creación más que todo de la Casa Real de la Moneda de Potosí. Como ya hemos visto, el antiguo Vizzey, que también era conde de Nieva, ya había conseguido o habría conseguido el permiso del Vizzey para establecer una casa donde se puedan hacer las monedas correspondientes o se pueda acuñar. Y en este caso, como ya les había explicado, esto se funda en Lima, precisamente. Pero por su bajo rendimiento, el Vizzey, en este caso Tolava, establece su traslado a la ciudad de Potosí, donde se facilita el cobro de impuestos a los mismos mineros. Porque no olvidemos que en ese momento Potosí estaba en su auge con el tema de la minería. Y lo que significa la Casa de la Moneda, en este caso en Potosí, se comienza a hacer su construcción en el año 1572. Esto también puede ser pregunta de examen, jóvenes, pueden apuntarlo. En ocasión, de lo que habría sido más que todo la inspección del mismo Vizzey, lo que en ese momento era la ciudad del Alto Perú, se llegó a finalizar en el año 1575. Total, se tardó tres años en poder realizar la construcción de la Casa Monetaria, como era Potosí, en este caso, ¿ya? Y hasta ahora únicamente queda como recuerdo. Luego les voy a hacer una preguntita que tiene que ver mucho con la salida actual en nuestro medio. Pero prosigamos con lo que es el desarrollo de la economía. Yo soy de la ciudad de Potosí, y pues aquí dicen que esa es la segunda casa. La primera casa fue, la primera casa de la moneda fue creada, obviamente, en Potosí, pero dice que fue donde actualmente es la gobernación. Eso no sé si va a entrar a la pregunta. No creo, ¿no? Porque es más de Potosí eso, no es tan generalizado. Ya, es muy buena la curiosidad. En realidad, como ya hemos visto, se pretendía primero hacer una primera casa de la moneda en lo que ahora es Lima, en Perú. Pero esto había sido únicamente con el fin de poder, más que todo, generar movimientos en lo que era el tema del pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y al ver que caía muy lejos y aparte de eso, Lima era una ciudad costera. Entonces, vamos a decir que Potosí era hasta ese momento el centro del movimiento económico, no solamente en el tema monetario, no solamente en el tema de la minería, sino también muchos, en este caso, países europeos como es Italia, los Países Bajos, habrían visto como el foco principal de donde se podría desestablecer el movimiento. Entonces, a partir de ese momento, la historia únicamente va a narrar de dos aspectos. De un traslado de la casa monetaria a la ciudad de Potosí. Ya, por otra parte, no vamos a hablar del asunto de la gobernación, porque eso ya se empieza a restablecer cuando ya hemos llegado a una etapa de independencia. Pero mientras tanto, como tú decías, nos vamos a quedar con ese aspecto de que Potosí era el centro del movimiento económico en el sistema monetario. ¿Ya? Muy buena observación. Muchas gracias. Entonces, ya estamos hablando un poquito cuando llega de la colonia, pasamos a la época de la liberación, donde en muchos países se habrían efectuado revoluciones liberales, en este caso, para poder independizarse o vivir de manera soberana. En el caso de Argentina, Chile, Perú, ahí estamos hablando también de Brasil, etcétera, etcétera. Y ya en Bolivia, desde el año 1825, vamos a hablar netamente de lo que ha sido, en este caso, el término del colonialismo, pero después hace una transición a lo que va a ser la época republicana. ¿Dónde vamos a registrar más o menos si Bolivia era un productor principal de lo que era el oro y también la plata? Ese era, ojo que, a ver, vamos a un poquito diferenciar este aspecto. A diferencia de nuestra época actual, no se hablaba de ingresos y egresos, sino netamente se podía hablar de ingresos únicos, pero a causa de la explotación, ¿ya? Porque Bolivia, en ese momento todavía no era Bolivia, y otros países que tampoco eran lo que son ahora, podríamos ver que no han recibido ningún tipo de beneficios, si se trata de hablar a nivel poblacional. Ayer estábamos hablando un poquito de la población, sino que netamente habrían sido explotados. Entonces, en ese sentido, era más beneficio para la colonia europea, en este caso, ni, bueno, según las venas abiertas de América, también está diciendo Eduardo Galeano que ni la misma España habría disfrutado al 100% de toda la explotación que hizo en las Américas, en este caso. sino que, si bien Bolivia era el principal país productor, en este caso de oro y plata, pero en ningún momento se benefició de las regalías, o podríamos decir, en ningún momento se había beneficiado con ganancias, ¿no? Ahora, estamos hablando más o menos por el siglo XX, el siglo pasado, donde directamente vamos a hablar de la época republicana de nuestro país. Vamos a señalar lo siguiente, que llega otro metal muy importante, en este caso, donde solamente se benefician tres varones que nosotros hemos debido escuchar hablar en colegio. Estamos hablando específicamente de los años, desde empiezos de 1900 a 1932, y ya estamos yendo o viajando, más que todo a la época de la revolución, del 52 en este caso. Pero, ¿qué podemos hablar de este aspecto? Hay tres personas que van a jugar un papel importante, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de nuestro país, porque vamos a ver que, en este caso, los recursos que son explotados en nuestro medio no pasan en ningún momento a ser beneficio de nuestro país, ¿ya? Y con la revolución del 52, cambiaría rotundamente, en este caso, porque ya se empieza a hablar de nacionalización, pero todavía no voy a entrar en detalle, sino voy a decir que tanto Simón Patiño, como Carlos Aramayo y Mauricio Hochil, los dos primeros bolivianos, y el último que es de origen, en este caso, ahorita me olvida, es judío, vamos a decir, de Israel, entonces empieza a invertir en nuestro país, ¿ya? Después de eso, recién en 1952, se va a implementar otro nuevo paradigma de cambio con el tema de la nacionalización. Ahí están los tres varones del estaño. El primero, que vemos en el lado izquierdo de su pantalla, le estoy señalando con flechita, es Patiño, segundo es Aramayo, y el tercero es Hochil. Entonces, estos tres varones del estaño, el primero, en especial, ha de constituirse en uno de los 10 millonarios más grandes del mundo de su época, pero estamos hablando de que tampoco se contribuye con un beneficio, en este caso, que facilita el desarrollo boliviano, sino únicamente pasa a ser, o pasa a poder de ellos, todo lo que se hace, las explotaciones correspondientes. Pero, a ver, hasta después de 1952, ya se hace la nacionalización de las minas, y se empieza a hacer explotaciones, donde, natamente, tienen que haber regalías e ingresos, ahí ya podemos hablar de ingresos, para lo que significan las arcas bolivianas y el desarrollo económico, porque hasta la época, únicamente se habrían beneficiado las diversas entidades extranjeras, pero también tenemos que hablar, antes de esto, de la Guerra del Pacífico, donde ayer les había dicho, ¿cuál fue uno de los factores por qué Bolivia perdió el litoral? Porque la mayor parte que vivían, más que todo, eran ciudadanos chilenos que explotaban en nuestro medio, como era el guano, el salito y el cobre. Entonces, Bolivia ha vivido toda una paradoja, porque estamos hablando que si bien ocupa, en este caso, una escala a nivel mundial como un país pobre, que está intentando salir de ese sistema, pero paradójico me refiero a que los recursos naturales de alguna manera beneficiaron su desarrollo, pero la única desventaja es de que no supieron manejar los recursos que se tenían hasta ese momento. Si bien poseía el guano, el salito y el cobre, eran explotados por empresas peruanas y chilenas, y también tanto chilenos como peruanos hicieron colonias en nuestro litoral de ese momento y por producto de eso perdimos el mar. No solamente fue por asunto bélico, sino por asunto de que los propios bolivianos no pudieron repoblar, si vale el término. Ahora, en este segundo aspecto, la minería juega otro papel importante porque no hubo una buena administración, producto de lo cual tres personas, en este caso como son Patiño, Aramayo y Ejoche, fueron en este caso los varones del estaño o también los que hicieron explotaciones con ningún beneficio para las arcas bolivianas. Por otra parte, en 1952 con la nacionalización ya se habla de ingresos a las arcas bolivianas, donde directamente se puede invertir en educación, se puede invertir en salud y también podemos hacer otro tipo de inversiones a nivel empresa. Entonces, en ese sentido, Bolivia está pasando por estas situaciones importantes. El otro aspecto, como habíamos dicho, esto anótenlo siempre en el examen, la vida de Bolivia siempre ha sido una paradoja completa. El otro aspecto fue el petróleo. De hecho, Bolivia es una segunda reserva a nivel Sudamérica. en primer lugar ocupa Venezuela, segundo es Bolivia, lo que respecta el petróleo. Por esto, por este crudo que también se llama así, se hizo la guerra del gas en este caso, como todos conocemos como octubre negro. Entonces, más que todo vamos a hablar que actualmente ya existente la carrera de petroquímica en las diversas universidades a nivel nacional, podemos hablar de la explotación que también genera ingresos a las cercas bolivianas, donde si hablamos de empresas refineras, estamos hablando del surgimiento de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, donde Bolivia se convierte en uno de los principales exportadores a nivel mundial del crudo en este caso. Vamos a hablar específicamente del año 2014, donde Bolivia llega a exportar al mundo este producto y directamente se obtiene ganancias considerables para lo que significa no solamente las arcas bolivianas, sino para el apoyo en varias áreas, como es el sistema de salud, la educación. El petróleo boliviano en la actualidad también tiene mucho que ver con su explotación en Argentina. ¿Ya? Ahí tenemos un esquema de lo que significa YPFB en nuestro medio y cómo se empieza a administrar este crudo y por otra parte también vamos a hablar de que Bolivia en su economía, si bien ha dependido siempre de lo que han sido sus recursos naturales, pero se necesita tener todavía una buena estrategia para el manejo. Vamos a hablar por un lado, esto también por esa pregunta de examen de que no solamente ha sido el tema del gas, sino también el tema de las microempresas con lo que ha sido en este caso la economía agrícola, también vamos a hablar de lo que es por ejemplo el tema de la pesca que sin duda es otro factor que ya se empieza a ver también en nuestro medio. La agropecuaria también es otro sistema, el tema del cemento y el arte textil también han sido otros modos de producción que han generado a Bolivia más que todo un ingreso muy considerable en lo que se respecta. Entonces vamos a hablar de que no solamente en la actualidad se combate por el petróleo. Ahora, no olvidamos que después de la guerra del Pacífico Bolivia atravesó otra guerra con Paraguay que fue la guerra del Chaco. Esto fue precisamente por el petróleo porque no olvidemos que Estados Unidos a partir de ese momento empieza a ver a los diversos países para hacer explotaciones. Entonces por causa de eso se incitó a que también exista esta guerra que al final traería consecuencias más que todo graves para Bolivia y hasta nuestra actualidad todavía podemos contar con lo que es las riquezas petrolíficas en este caso petroleras. Entonces vamos a hablar también de lo que representa en este caso las zonas comerciales. Por un lado con la aparición del Mercosur esto también apúntanlo como examen. Siempre que escuchen hablar del superávit esto más que todo ¿qué quiere decir superávit? Esto puede ser pregunta de examen. Superávit significa de la cantidad de ingresos que percibe en este caso un determinado país. Siempre que escuchen hablar del superávit este es un término más de economía o también más que todo los economistas trabajan con estos términos técnicos. Entonces cuando hablan de superávit o escuchen hablar de superávit siempre van a entender como los ingresos. Entonces el Mercosur ha proporcionado a Bolivia como uno de los exportadores más que todo en el tema de hidrocarburos. No tanto así en otras áreas pero el otro aspecto también la comunidad andina es otra entidad que también proporciona a Bolivia la posibilidad de exportar en este caso de manera positiva lo que posee de sus recursos naturales y tales son el caso de lo que es el petróleo el azúcar y la leche. El primero que el crudo por ejemplo es tiene que ver con el petróleo y más que todo el azúcar y la leche tiene que ver con modos de producción en este caso en el tema de alimentos ya de alimentación. Por otra parte con los Estados Unidos el tema de los ingresos son de manera leve y también con lo que es la Unión Europea más que todo por la exportación de minerales va aumentando los ingresos a nuestras arcas con Suiza se tiene más que todo la venta de lo que es el oro el zinc y la plata y también proporcionan ganancias para las arcas bolivianas ya se empieza a hablar de productividad entonces desde la época de la democracia del nacimiento de la democracia en el año 1980 82 vamos a decirlo estamos ya empezando a hablar que Bolivia tiene mucho que ver como visión principal lo que es su desarrollo comercial y el ingreso que tiene que ver en el tema económico ya con el Asia vamos a hablar de la exportación del zinc y la plata como principales aliados en este caso para nosotros de venta y también esto va a representar ganancias considerables a las balanzas bolivianas entonces a partir de este momento vamos a hablar de cómo ha sido el tema de salarios en nuestro medio ya esto también pregunta de examen estamos hablando del año 1988 donde el salario mínimo ascendía a los 25 dólares en ese entonces y esto más que todo pasaba a decir que Bolivia era uno de los países más pobres a nivel sudamericano y a nivel mundial porque 25 dólares no era suficiente como salario mínimo de sostenibilidad en ese momento ya entonces de ahí vamos a hablar de inflaciones vamos a hablar de devaluación monetaria y no olvidemos que bueno si alguno de ustedes les ha contado sus abuelos seguramente les han debido decir que ellos manejaban inclusive en casetillas cantidad de dinero pero que sin embargo no quiere decir que eran millonarios sino que precisamente manejaban esa cantidad porque la moneda se estaba devaluando lo que valía más era el dólar y muchas familias perdieron ahorros en los bancos algunos que intentaron recuperar intercambiándola en dólares otros que compraron terrenos pero hubo de todo en poco en esos años ¿no? por otra parte para lo que significa el 2003 estamos hablando de lo que más que todo respecta al aumento al incremento en este caso del salario mínimo ya no es 25 dólares sino ya se llega a incrementar a 50 dólares ¿ya? pero esto no significa que Bolivia ha salido totalmente a la pobreza sino esto implica para la época estamos hablando del 2003 que varios ciudadanos bolivianos o compatriotas se van a vivir netamente a lo que es el Perú el Brasil, Colombia Argentina y Chile ¿por qué? en ese momento estos países percibían buen salario mínimo y en este caso algunos van ilegalmente pero llegan a duplicar sus ganancias a lo que era el equivalente en moneda boliviana entonces ustedes han debido escuchar la vieja historia de que muchos bolivianos salieron más que todo a Brasil y Argentina con el tema de la costura y también a Chile con el tema de la minería entonces estaba no más en ese momento en debate lo que significaba ahora ¿qué hacemos? ya para el año 2004 eso también pregunta de examen Bolivia ya va aumentando de manera considerable no solamente su economía sino también lo que respecta las causas de su economía que eran la productividad y también esto implica que crece el salario mínimo ya en el año 2018 hasta nuestra época estamos hablando de que Bolivia incrementa a 300 dólares norteamericanos el salario mínimo ¿ya? entonces a partir de ese momento se considera ya un país que va saliendo de la extrema pobreza y posterior a eso hasta el día de nuestro tiempo se mantiene todavía en su auge y más que todo inclusive podríamos decir que Bolivia supera lo que es la Argentina en su en el tema de su valor monetario más que todo entonces de esa manera estimados jóvenes podemos hablar cómo ha sido la evolución en este caso del desarrollo a nivel nacional en nuestras arcas todo ha empezado de un trueque y al final esto ha dado paso a un área que es extensa como es la economía y al hablar de economía también estamos hablando directamente de un desarrollo a través de la productividad en este caso ¿no? entonces muy interesante el tema del día de hoy y esto más que todo nos anima de que podamos ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestra realidad ¿no? entonces cuando ustedes ya entren en casera no se olviden siempre de ver una realidad en nuestro medio y más que todo no se olviden de ver cómo estamos administrando ahora nuestros recursos porque ojo que hay recursos renovables y no renovables y los no renovables como quien dice ya no miren estamos hablando de un cálculo algunos hablan de por lo menos unos 20 años más la pregunta es si vamos a traer una nueva generación en este mundo para que pueda aprovechar al máximo o tal vez pueda vivir la peor pobreza de su vida el otro aspecto también implica de que de aquí a 20 años únicamente nos han de quedar los recursos naturales que de hecho Bolivia desde Dios sigue gozando de dichos recursos pero hay todavía una mala administración en lo que respecta a la exportación de los mismos ¿no? porque de repente podemos exportar y nos hemos vuelto un país consumista todo lo que nosotros exportamos nos vuelve se industrializa nos vuelve nuestro producto y lo volvemos a consumir para precio más alto de lo que nosotros hemos exportado entonces en ese sentido jóvenes simplemente hablar de esta realidad es también un poquito hacer una reflexión y posterior a eso no se olviden siempre tomar algunos puntos que les va a servir mucho para lo que significa el examen ¿no? entonces hasta aquí estimados jóvenes hemos terminado lo que ha sido los contenidos de la materia de geografía ya el día de mañana vamos a comenzar con la parte cívica pero no se olviden de tener algunos puntos principales ¿ya? de lo que hemos visto el día de hoy y desde que hemos comenzado la clase ¿no? las semanas anteriores entonces eso sería con mi persona estimados jóvenes ya vamos a ya está terminando nuestro tiempo ya nos queda exactamente un minuto y el día de hoy vamos a terminar con esto lo que ha sido el último tema en lo que respecta en este caso estamos ahí estamos ahí está con lo que hemos llevado geografía económica geografía económica de Bolivia ya ese era nuestro último tema del día de hoy mañana empezamos con geografía que les vaya bien estimados jóvenes que tengan un buen gasto del día y sobre todo sigan estudiando para que también puedan lograr sus objetivos sus metas y bueno nunca termine su motivación hasta el día de mañana y que tengan un buen día gracias